Nos vamos hasta Puente Piedra, está nuestra compañera Karen Santilla. Karen. Muy buenos días, Giovanna. Para veros cercanos al óvalo de Puente Piedra, lucen abarrotados de personas. Estamos observando niños y adultos de la tercera edad cargando bolsas de mercado entre la aglomeración que aguarda la llegada de un bus. Todo esto, pese a que es indicado que al igual que las gestantes, deberían evitar salir a lugares con puntos de alta concentración, como es este lugar, debido a que estamos cerca al mercado Guamantanga y a numerosas entidades bancarias. Otra situación repetitiva, Giovanna, es que vemos ciudadanos en grupos de dos o más en este lugar. Hay policía y ejército en la zona, sin embargo, están supervisando el tránsito vehicular. Esa situación es lamentable, panorama preocupante, además, ya que son decenas de personas que están aguardando un bus y que no están tomando distanciamiento social, además. Estamos muy, muy cerca al mercado Guamantanga. Este es el panorama que se tiene desde el distrito de Puente Piedra, Giovanna. Karen, Karen, ¿con qué tan seguido están pasando los buses por ahí? Porque vemos a mucha gente esperando, incluso haciendo cola en los paraderos. Lo que sucede, Giovanna, es que la policía y el ejercicio están procediendo a pedir la documentación a los buses que pasan por la Panamericana Norte, razón por la que están demorando en llegar a los paraderos, para ver si cuentan con los permisos correspondientes, si son buses formales o no, y si están cumpliendo con las medidas de desinfección protocolares del MINSA, la razón también por la que estarían demorando en llegar a los paraderos y también contribuiría a que se estén aglomerando los ciudadanos en este lugar. Sin embargo, también señalarte de que, pese a que estas personas pueden estar esperando la llegada del bus, están en todas las facultades de tomar el distanciamiento social correspondiente, sin embargo, todos se están juntando. Hay personas de la tercera edad y niños muy pequeños entre las personas que observamos en este lugar.